Damas y caballeros, continuamos, continuamos con más temitas Por ahí para todos ustedes, en esta ocasión vamos a tocarles algo Algo movidito, algo alegre para bailar Por ahí para toda la raza bailadora Por ahí para toda nuestra gente bonita del estado de Oaxaca, por supuesto Donde quiera que se encuentren paisanos Hasta allá en la Unión Americana, por supuesto, para todos ustedes Para mis ocho regiones de mi lindo estado de Oaxaca, para todos ustedes Ándale pues, esta que se llama Rimo Charanquero, que se llama Yo tengo una morena, dice Vamos a bailar, vamos a bailar Yo tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Yo tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Que pasearla, delegarla, acariciarla en el parque nacional Que pasearla, delegarla, acariciarla en el parque nacional Y arriba Oaxaca, paisano Y arriba Oaxaca, paisano Y como dice, que dice Pino, hay muchachas, paisano, hay muchachas bonitas y todas las consuelo Y pasearla, delectarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, delectarla, acariciarla en el parque nacional Y muévete, nena Así como tú sabes, chiquitita Y este es el sabor Yo tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Yo tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Es pasearla, delegarla, acariciarla en el parque nacional Es pasearla, delegarla, acariciarla en el parque nacional Y me la llevo Y me la llevo Allá en el parque El de San Correño De Pejillo Sí señor Hoy, hoy, hoy Sabor Y seguimos bailando Al ritmo de Ñucaba Sí Y esta que se llama Mi güerita Mi güerita Uy, 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 uy Chú, 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 chú Sabor Ay Quiero mi güerita Ah, ya no sé qué hacer Ay Quiero mi güerita Ah, ya no sé qué hacer Pero si ella ya no vuelve Me tendría enloquecer Pero si ella ya no vuelve Me tendría enloquecer Este ritmo tropical Lo que ustedes van a oír Este ritmo tropical Lo que ustedes van a oír Y esta va Por ahí para toda la raza bailadora Muy bien Movimiento Ay Quiero mi güerita Ah, oh, ya no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Ah, oh, ya no sé qué hacer Pero si ella ya no vuelve, me tendría enloquecer Pero si ella ya no vuelve, me tendría enloquecer Este ritmo tropical, lo que ustedes van a oír Este ritmo tropical, lo que ustedes van a oír Fue para toda la raza charanquera Y este es el sabor De sus amigos Nyukama Sabor Eso, ahí quedó ese bonito tema Este bonito pupurrí, por supuesto Rima Charanguera, la manera de sus amigos Nyukama, paisanos Que lo disfruten, lo gocen, donde quiera que se encuentren Dice